¡Ahí está! Muy bien, Patti Padrón. ¿Te cambiaste, Patti? Obvio. Ah, muy bien. Feliz día al trabajador nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Papel picado te voy a decir ahora? Papel picado. ¿Vos sabés qué, Denise? Gracias porque reivindicaste a todos los payasos. Cierto. Le juro que yo iba a tener vergüenza de contar. ¿Por qué va a tener vergüenza? El trabajo no es de sonra y menos es en noble labor de hacer reír a los chicos. Totalmente, totalmente. Felices. Hasta ahora se acuerdan cuando voy de visita a Laguna Blanca. Todos me dicen, ¿te acordás cuando eras papel picado? ¿Y cuál era tu juego más divertido así? ¿Cuál era el juego que más sentías que era exitoso? Todo lo que era actividad física. ¿Y esas contorsiones las seguís sabiendo hacer? Sí, claro. ¿Tenés videos de esa época, Patti? ¿Se tiene que hacer contorsiones? Tengo videos, tengo fotos. ¿Algún día pasale a la producción y vamos a recordar esos tiempos? O mejor que hagan vivo luego así una contorsión. Claro. Muy bien. Claro, después aguántenme porque me voy a agrandar. Obvio. Se agrandó chacarita. Pero, ¿qué contorsión, por ejemplo, poner la pierna detrás de la cabeza? ¿Qué haces? Sí. Hija de mil. Con razón tiene al novio ahí instalado en esta cuarentena. Claro, con razón el novio nos alejó la cuarentena. Bueno, Patti, te vimos cocinar esta semana. Ahora tenemos algunos consejos de nutrición. Exactamente. Para dar el cierre hoy, el Día del Trabajador, esta semana nos tocó, bueno, presentar al Germano como la empresa que nos apoya. Pero era muy importante. Ustedes saben que este bloque de salud y nutrición tiene un enfoque muy importante con la responsabilidad social, con dar datos científicos fidedignos y que puedan ayudar a la sociedad y más en este periodo de cuarentena. Así que hacemos este cierre hoy viernes hablando de colaciones saludables, que fue nuestro tema durante la semana. Vimos las opciones dulces, vimos las opciones saladas y respondiendo a los televidentes y todas las consultas que me hacen en las redes sociales, quería dar como un broche final al tema de colaciones y que tenga que ver con, digamos, mejorar la calidad de vida, que es lo que todos queremos. Y un punto muy importante a tener en cuenta es que cuando hablamos de colaciones saludables, siempre la colación, como toda la alimentación diaria, tiene que estar prescripta y recomendada según las características del paciente. Es decir que nosotros vamos a reajustar los nutricionistas, esa es la labor que tenemos, reajustar el plan, personalizarlo y realmente que el paciente pueda ver los resultados. Por ejemplo, en el caso de que quiera mejorar su peso corporal, que quiera bajar de peso, que quiera subir de peso, porque hay muchísimos, muchísimos pacientes y personas que me dicen no logro subir de peso. Entonces, así como es difícil bajar, también es difícil subir de peso si tenemos un niño deportista, si tenemos una mujer embarazada. Entonces, lo más importante desde este bloque de salud y nutrición es darle la información y que el paciente, la persona, el ciudadano pueda realmente comprar un producto primero con el cual pueda lograr los objetivos, según lo que necesite. Y por otro lado, comprar, invertir su dinero realmente en algo que le va a ayudar. ¿Y por qué digo esto? Porque un error que se comete muchísimo es cuando vamos al supermercado, vamos a la góndola donde se venden productos dietéticos y compramos todo. Pensando, por ejemplo, de que si quiero bajar de peso tengo que consumir solamente los alimentos o los productos alimenticios que son bajos en calorías, por ejemplo. Entonces, es muy importante destacar eso, que hagan la pregunta al profesional idóneo, que en este caso es el nutricionista, para que les asesoremos realmente en la compra que tienen que hacer y en este periodo de cuarentena comprar algo, digamos, que les sirva, pero además comprar algo que mejore su calidad de vida y su salud. Clarísimo. Muy bien, Pati. Entonces, bueno, yo teniendo en cuenta todo lo que cocinaste o lo que preparaste este día, vos sabés que yo soy muy dulcero, pero me quedo con las colaciones saladas. Lo que preparaste ayer jueves me encantó. Sí, realmente los sándwiches tuvieron mucha repercusión. Agradezco a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, estuvo buenísimo. Y decirles algo muy importante, que tenemos el kit hoy, viernes, se hace el sorteo, ahí estoy tirando el ukelele de mi hija, el sorteo del kit con los productos del Germano. Esto es para todos los que nos siguieron en las redes sociales. Me encanta. Sí, vi el posteo, vi que la gente se estuvo súper anotando, así que imagino que esta tarde las chicas de redes anuncian al ganador o ganadora. Exactamente, nuestras súper capas de redes sociales en el canal van a ser los sorteos pertinentes y el lunes se hace la entrega oficial, teniendo en cuenta que hoy es feriado y porque es complicado, tenemos que organizar bien el tema de la entrega oficial al ganador. Así que agradezco muchísimo a todos los que se sumaron y obviamente quieren los productos, ¿verdad? Totalmente. Bueno, Pati, y ya teniendo en cuenta lo que va a ser la semana que viene, ¿tenés ya alguna, nos podés tirar alguna pista, algún adelanto de los temas que vamos a tratar? Sorpresa, señor Valiente. Va a tener que esperar todo el fin de semana. Va a tener que esperar el fin de semana. Realmente súper interesante, Pati. Te agradecemos muchísimo el contacto. Que sigas pasando bien, que tengas un lindo fin de semana con todos tus seres queridos y feliz Día del Trabajador nuevamente. Un placer estar con ustedes acá desde esta forma de comunicarnos que tenemos en esta cuarentena. Saludo a todos los miles de trabajadores de este hermoso país. Con paciencia, con fuerza y todos unidos vamos a salir adelante. Así que feliz fin de semana para todos. Gracias, querida Pati Padrón. Ese fue el mensaje de nuestra nutricionista que esta semana nos acompañó con varias entradas y fue un placer, como siempre, tenerla en el programa. Gracias, querida Pati Padrón.